Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Como siempre, acá su amiga Karina Galvez con ustedes para compartir temas relacionados con el arte y la cultura del Ecuador y del mundo. Hoy vamos a hablar de yoga, uno de los seis sistemas filosóficos de la India. ¿En qué consiste? ¿Cómo contribuye el yoga a nuestra vida? Vamos a analizar este tema con Gustavo Plaza, él es profesor de yoga y de meditación, obviamente un amplio conocedor del tema. Gustavo, bienvenido, gracias por estar acá en el canal de la Universidad Católica. Muchas gracias Karina, gracias por tu invitación y gracias por estar aquí con nosotros. Seguro. Ahora, antes de iniciar, vamos a revisar una nota en torno a este tema. Y esta nota ha sido preparada por nuestra producción. Adelante. El yoga en los últimos años se ha popularizado. ¿Pero qué exactamente es el yoga? El yoga es una disciplina, más que un deporte, porque no trata solo de cultivar el cuerpo, sino también la mente y el alma. Esta disciplina es originaria de la India y es una práctica de meditación muy común en el hinduismo. El yoga mejora la salud de quienes la practican, gracias a sus múltiples beneficios. Las posturas de yoga no dejan de sorprender por los beneficios físicos, mentales y espirituales que se consiguen en las clases de yoga. Estos son algunos de los beneficios, tanto físicos, mentales y espirituales del yoga, a través de las múltiples posturas de esta práctica. La práctica regular aumenta la capacidad de trabajo, ayuda a la flexibilidad, extiende la concentración, la memoria y la atención. Incrementa la tranquilidad y tolerancia. Descanso mayor durante la noche. El yoga aporta una expansión en todos los campos de la existencia humana. Su práctica garantiza un cuerpo firme, una mente estable y un espíritu benevolente. Gustavo, qué lindo tenerte acá en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Ecuador entero va a aprender de ti qué es el yoga, un poquito de la historia de yoga, esas posiciones medias extrañas, cómo se llaman, qué es lo que, para qué sirven, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si de mí, pero a través de mí, compartir un poquito de lo que es el yoga. Bien, el yoga como sistema, dijiste antes, el yoga es uno de los seis sistemas filosóficos de la India. El yoga es más que filosofía. El oriente ve de manera muy distinta la filosofía a cómo se la ve en Occidente, a cómo la consideramos a veces en el Occidente. Entonces, hay que sentar muchos principios antes de poder entender realmente lo que es el yoga. Pero reducidamente podríamos decir que en el yoga encontramos filosofía, encontramos mística. El yoga es el precursor de la ciencia psicosomática. En yoga hay metafísica, en yoga hay salud, como dije antes, en yoga hay psicología. Los primeros yoguis, los primeros meditadores, eran los primeros psicólogos del mundo. Entonces, el yoga es un tema muy amplio, porque el yoga es tanto la finalidad que se busca dentro de esta misma práctica, dentro de este mismo sistema, y al mismo tiempo es el camino para llegar a cierta meta, a cierto propósito. Entonces, si eso es el yoga, ¿qué es lo que no es yoga? Bueno, por un lado yoga no es religión, yoga no es fakirismo, yoga no es exhibición, yoga no es secta. Y aunque hoy día se esfuercen por meter el yoga en los gimnasios, el yoga no es gimnasia. El yoga no fue creado para bajar de peso, no fue creado para quemar la grasa. Justamente leí hace poco un artículo que le hacía en una entrevista a un profesor de yoga de la India, y él decía, el yoga no fue creado para quemar la grasa, sino para quemar la locura que tienes dentro. Entonces eso... Y hablando justamente de eso, de que no es yoga, en algún momento hemos visto por ahí yogas mezclados con animales, eso tampoco es yoga, obviamente. Claro, o sea, hoy en día hay tanto tipo de yoga que no tiene nada que hacer realmente con el yoga, como se entiende el yoga, como se entiende la tradición. Entonces hoy en día hay que yoga con discoteca, que yoga con cerveza, que yoga con la mascota, que yoga... tantos yogas que... yoga y boxeo. Ahí me encontré que hay en Inglaterra una práctica que eran boxing y yoga. Entonces la gente se pone a boxear y hace posturas de yoga. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Ninguna de esas cosas tiene sentido. Uno puede hacer yoga y ser mejor boxeador. Así como puedes hacer yoga y ser mejor locutora de televisión, o ser mejor abogado, o ser mejor psiquiatra, o ser mejor doctor, ser mejor en la vida. El yoga es una ciencia de vida, entonces nos ayuda en cada aspecto de la vida, en nuestra respiración, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en todo nuestro aspecto psicológico, en todo el aspecto psicosomático. Entonces es un tema muy amplio que puede alcanzar y tiene un alcance para llegar a la amplia gama de situaciones que vivimos en la vida diaria. Cualquier persona puede utilizar la técnica, puede utilizar las prácticas y puede beneficiarse en la medida que deseen. Ahora, ¿ese cualquier persona pueden ser niños y pueden ser adultos mayores? El yoga debe ser adaptado a las necesidades y a las realidades de cada persona. Y también hay formas de ver el yoga y hay formas de entender el yoga. Entonces, a veces confundimos una vez más el yoga con gimnasia. Y cuando nos enfocamos mucho al yoga con gimnasia, sale la pregunta si puede ser practicado por adultos o adultos mayores, gente anciana, depende de qué tipo de que estamos hablando. Si estamos hablando de hacer posturas de yoga, que eso es realmente una parte muy, muy pequeña, de una fracción muy, muy pequeña de una parte de la ciencia del yoga, o estamos hablando de hacer técnicas respiratorias, o estamos hablando de hacer relajación. Hablemos un poquito justamente de las posturas del yoga. ¿Cómo se llaman las posturas del yoga y más o menos cuántas hay? Bueno, para hablar primero de las posturas del yoga, creo que es importante para toda la audiencia poder definir y explicar adecuadamente cómo es esto del yoga. Entonces, digamos, el yoga es como la medicina, por así decirlo, es como poner un ejemplo. Y en la medicina hay distintas especializaciones, ¿verdad? Tú sabes que en la medicina tenemos todo el área que se ocupa del sistema nervioso, la neurobiología, tenemos todo el área que se ocupa del aspecto de los cirujanos que se van a ocupar del estómago, ¿verdad? Tengo un primo que es experto en esa área. Luego los traumatólogos que se encargan de los huesos, ¿verdad? Luego los pediatras que se especializan en niños. Entonces, dentro de la medicina hay especializaciones, ¿verdad? Entonces, el yoga es una ciencia muy amplia, y dentro de esa ciencia amplia hay muchas especializaciones. Entonces, conociendo el vasto mundo psicosomático, psico-mental del ser humano, el yoga fue desarrollado de forma práctica, directa. Los yoguis encontraron distintas formas para que las personas puedan encontrar este equilibrio en su vida y puedan acercarse a la meta que busca el yoga como tal, la moksha, liberación, ¿la liberación de qué? La liberación del sufrimiento, ¿no? El hecho de poder encontrar una vida plena, una vida feliz. No necesariamente libre de situaciones negativas, porque todos tenemos, la vida es dual. Entonces, tanto como hay noche, así mismo será día. Tanto como hay alegrías, también habrán tristezas. Pero es un aprendizaje de cómo captar, cómo capear esas olas que te trae la vida. De cómo vivir en ecuanimidad, en ecuanimidad, en ecuanimidad, sin ofuscación, con claridad, frente a las distintas situaciones de la vida diaria. Obteniendo esta liberación de la que hablamos antes, o también lo que se ha llamado la iluminación, el nirvana, según los procesos filosóficos que se sigan dentro también, dentro del yoga. Entonces, entendiendo esto, el yoga desarrolla muchas escuelas tradicionales. No lo que hoy día hablamos de esto de yoga con acróbatas, de yoga con danza, de yoga de lo aquillo. Eso no tiene mucha relación con la tradición antigua, ¿verdad? Cuando hablamos de estas escuelas antiguas o clásicas, hablamos de la escuela del bhakti yoga, la escuela de la devoción, de la escuela del jnana yoga o la escuela de la sabiduría. En la escuela del raya yoga o la escuela del control de la mente, del karma yoga o de la acción, yoga de la acción. Se dice, yoga es el arte de la acción correcta, el arte de la acción coherente, el arte de la acción diestra, cuando hablamos del karma yoga. Luego podemos hablar en amplitud, si quieres, que de cada una de estas escuelas. Y también tenemos esta escuela que se llama el hatha yoga. Hatha yoga. Y que tiene dos raíces esa palabra. Hatha es el yoga del equilibrio del aspecto solar o positivo, el aspecto lunar o negativo, el aspecto solar o masculino, el aspecto lunar o femenino. Entonces, el hatha yoga es el yoga de la ciencia del sol y la luna, se le suele llamar, se le suele traducir así. Y el yoga de la ciencia del sol y la luna que equilibra estas dos corrientes, positiva y negativa, que existen en nuestro cuerpo, que existen en nuestra mente, para crear salud. Y dentro de esa gran escuela que se conocen varias técnicas, varias prácticas dentro de esta gran escuela, dentro de esta gran ciencia del hatha yoga, y el hatha yoga dentro de esta gran ciencia que es el yoga, como un mundo vasto, encontramos técnicas como las posturas. Entonces tenemos ahí, vamos a encontrar asana, pranayama, shatkarma, mudra, banda, dhyana, dharana. Entonces, se habla de distintas prácticas dentro de la escuela del hatha yoga también, donde la concentración tiene un fundamento importantísimo, la meditación también, las técnicas purificatorias que he hablado antes, los shatkarmas, que son técnicas de limpieza, de higiene, tanto externa como interna. Y luego, te decía antes, las técnicas de pranayama, mudra, banda, y luego las asanas. Asanas son las posturas. En general, en occidente se le suele decir asanas. O sea, leemos de pronunciación más cercana a la pronunciación tradicional, o la pronunciación en la india es asana. El acento está en la primera asana. Entonces, esas asanas, estas posturas, se hablan, dicen que hay 8.400.000 posturas, de las cuales vamos a reducir a 84 clásicas, 84 tradicionales, y luego de esas 84 tradicionales, vamos a reducir a 8 o 6 posturas básicas, que son las que se utilizan para mantener toda la salud del cuerpo, para mantener toda la salud del cuerpo. Son posturas, ¿verdad?, que como decía antes, buscan desarrollar tanto cuerpo como mente, y encontrar un camino utilizando el cuerpo, utilizando la mente, para llegar al aspecto interno, para llegar al espíritu, para llegar a la conciencia. Es el camino de utilizar el cuerpo como una herramienta para llegar a la mente, y la mente para llegar a la conciencia, al espíritu. Eso nos haría llegar a algo que se llama samadhi, iluminación. Bueno, es la idea, esa es la idea. De poder estar en este lugar, tal vez etéreo, tal vez físico, dependiendo de cómo lo mires, que es el poder llegar al conocimiento, a la iluminación en general, a eso se refiere. Sí, la iluminación, hoy en día se habla de la iluminación o samadhi, cuando hablamos de estas escuelas de yoga, se habla de 8 pasos, Verdad, habla de 8 pasos, que va a citar el yoga sutra, que va a citar el radio yoga, o la escuela llamada ashtanga yoga, que es el yoga de los 8 pasos. Huele el comentario de decir que hoy en día se promueve mucho ashtanga yoga, la gente dice yo hago ashtanga yoga, pero cuando te dicen eso, en general se están refiriendo a que están practicando un yoga dinámico, un yoga que utiliza mucho movimiento, y eso podemos decir, se llama vinyasa. Ashtanga yoga es utilizar los 8 pasos del yoga, los 8 preceptos del yoga, para llegar al octavo nivel, al octavo escalón. O sea, como un escalóncito, subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, dentro de estos escalones del raya yoga que hablábamos, o ashtanga yoga, 8 ashtanga, partes, grupos, escalones, tenemos primero las normas éticas, que se llama, normas éticas, 5 normas éticas que nos guían en la vida, como son no robar, la no violencia, el no mentir, el no apropiarse de lo ajeno, el mantener el autocontrol, etc. Luego hablamos de 5 prácticas, llamas, son las cosas que no hacemos, las reglas éticas, y los niyamas, la ética interna, lo que tenemos que hacer, lo que sí tenemos que hacer para nosotros, es la purificación del cuerpo y de la mente, mantener un estado de ánimo incontento, el refugiarse en la conciencia divina, el seguir la enseñanza del maestro, etc. No quiero explayarme mucho en eso. Los 5 llamas y los 5 niyamas, esas son como las 10 reglas éticas, tanto externas como internas, que nos ayudan a sentar las bases de una práctica de yoga. Luego viene la parte de las posturas, que es el asana, donde tratamos de tener una postura estable. Obviamente cuando hablamos dentro del contexto del radio yoga, estamos hablando de la meditación, de meditar, de un aspecto interno, meditativo. Cuando hacemos esta práctica de asana, lo que buscamos obtener o conseguir o lograr es la estabilidad y la comodidad. Una postura que sea firme y cómoda, que pueda mantenerse por un tiempo prolongado, que es el que va a permitirnos tener una meditación profunda. Luego de eso viene pranayama. Pranayama es el control del prana. El prana es la energía vital, la energía de vida, la energía cósmica. El yoga, cuando habla de prana, se refiere a una energía que sostiene todos los fenómenos energéticos o todos los fenómenos que vemos en el mundo, como es, por ejemplo, el electromagnetismo, el fuego, el calor. Todo fenómeno de energía es un fenómeno de prana, de esta energía que subyace a todo, que lo sostiene a todo. Entonces el prana, como energía vital, es la energía que también sostiene nuestro cuerpo. Entonces el pranayama es el control de la energía vital, el trabajo sobre la energía vital a través de la fuente de energía más profunda que tenemos. Nosotros tenemos distintas formas de obtener energía para el cuerpo. Una son los alimentos. Es una forma densa, ¿verdad? Otra forma de obtener energía para el cuerpo son las bebidas. Es una forma un poquito más sutil, ya no tan densa como los alimentos. Y luego está la respiración. La respiración es la forma más sutil que encontramos en el plano material o energético para obtener energía, para tener energía. Puedes vivir muchos días sin comer, 30 días. Yo ayuno ocasionalmente. Antes ayunaba una vez a la semana, hoy ya no tanto. Para purificar el cuerpo, ¿verdad? Pero hemos escuchado, hay muchos yoguis, muchos practicantes, gente que a veces por salud ayuno una semana, ayuno dos semanas, o ayuno tres días, cinco días, ¿verdad? Puedes vivir algunos días sin comer. Puedes vivir algunos días sin beber, pero no puedes vivir ni unos minutos sin respirar. Entonces, la forma más sutil de obtener energía para el cuerpo es la respiración. Entonces, esta ciencia es una ciencia muy vasta dentro también del Hatha Yoga y del Raya Yoga, que se conoce como Pranayama. Entonces, una vez que obtienes el estado de la postura, pasas a la práctica de estas técnicas respiratorias, que es realmente un trabajo sobre la energía, para recoger todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu mente, todas tus potencias hacia adentro, lo que va a llamarse Pradiahara, la retracción de los sentidos. Con esa retracción de los sentidos, todos dirigidos hacia adentro, ya no hacia afuera, los cinco sentidos, están constantemente activos hacia el mundo exterior. Entonces, uno cierra los ojos, cierra los oídos, cierra el tacto, y todo lo dirigen hacia adentro. ¿Te tratas de escuchar tu voz interior únicamente, entonces? Entonces, entras en el estado de Pradiahara. Pradiahara, lo que se llama Pradiahara. Asana, Pranayama, Asana, Pranayama, Pradiahara. En ese instante comienza ya luego la práctica de la concentración. Una vez que se ha creado esta acción de ir hacia adentro, empezamos a dirigir la atención hacia un punto fijo, hacia el centro de nuestra meditación, hacia el centro de la concentración. Eso va a desarrollar un estado de conciencia que se llama la meditación. Y cuando esa meditación se vuelve constante, intensa, profunda, entonces entras en el estado de Samadhi, o la absorción completa en la que la meditación, la meditación, el que medita, y el objeto de la meditación se vuelven una sola cosa o uno. Entonces, en ese momento ya no hay dualidad, en ese momento ya la mente no está percibiendo ninguna cosa externa, la mente no está considerando nada, simplemente está experimentando la realidad tal cual es. Obviamente, dentro del contexto del yoga, hablamos de una realidad superior, trascendente o distinta de como la vemos constantemente a través de los sentidos. Por eso al yoga se le va a traducir muchas veces, dicen, yoga significa unión. ¿Unión de qué? Unión del hombre con Dios, dicen. O sea, una conexión, una efectiva unidad dentro de ti con este ser supremo, ser Dios, esta energía grandiosa y vital. Es momento de hacer nuestra primera pausa en mesa de análisis de arte y cultura. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable. En la radio estamos en el dial 1190 AM. Los dejamos con un dato informativo, pero ya regresamos conversando sobre yoga. El yoga es una práctica que nace en Oriente y tarda cientos de años en ser conocida en Europa. Estamos de regreso con Gustavo Plaza conversando de yoga. Él es profesor de yoga y de meditación. Los seguidores de las distintas doctrinas de la India sostienen que los diversos caminos conducen al mismo fin. Generalmente, el seguidor de un tipo de yoga cree que el único yoga es el propio y desprecia a los practicantes de otros tipos de yoga. ¿Qué tan verdad es eso, Gustavo? Bueno, en la India no hay tal cosa. La India tiene un proceso filosófico o un precepto filosófico distinto de Occidente. Entonces, en la India hay el respeto a los contrarios. La visión de las filosofías de la India primero es aceptar que todas las filosofías que hay simplemente son puntos de vista. Son puntos de vista. O sea, ahí sí que todos los caminos te llevan a... Son puntos de vista, nada más. Y te lo aceptas. Entonces, a nivel filosófico hay la aceptación de los contrarios. Es decir, yo acepto que tú tienes la verdad, pero yo también tengo la verdad. Porque según nuestra propia experiencia, nuestro punto de vista, vamos a tener la verdad según lo que estamos mirando cada uno. Entonces, del punto de vista del observador, la verdad va a tener una expresión, va a tener una visión. Entonces, es simplemente un punto de vista, como las distintas formas en las que yo puedo mirar hacia la luna o mirar hacia un objeto, ¿verdad? El objeto puede ser de una manera, desde tu visión, pero puede ser de una manera desde mi visión. Entonces, puede ser distinta. Como por ejemplo, no lo sé, si cogemos un celular, yo lo pongo así, tú vas a describir la pantalla, yo describiría la parte de atrás. Pero seguimos hablando de lo mismo. Pero es un punto de vista, estamos hablando de un punto de vista, nada más. En cambio, en Occidente, se maneja el principio de la no contradicción. Es decir, que para sentar un principio filosófico, yo tengo que tener la razón y tú tienes que estar equivocado. Por eso las religiones de Occidente insisten en discutir y en pelear. ¿Por qué? Porque para que yo tenga la razón, tú tienes que estar equivocado. Entonces, mientras yo me voy al cielo con mi religión y con mi grupo religioso, tú te vas al infierno. ¿Por qué? Porque no crees en lo que yo creo. Entonces, ese es un principio muy básico de Occidente, el hecho de la no contradicción. Hablando justamente de religiones, el yoga no es una religión. O sea, no es que hay un templo de yoga, sino que pueden haber centros de yoga donde la gente... Hay un templo de yoga, sí. Este, el cuerpo. Nada más. Tú eres efectivamente tu templo. Claro. Entonces, pero esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque de esta manera, las filosofías de la India, las religiones de la India, las metodologías de la India, aceptan que hay otros caminos para llegar a la verdad que no sea el de una. El de una misma. En ese sentido, hay mayor amplitud, hay mayor respeto. Y creo que es algo que el mundo hoy necesita, más que nunca. El hecho de poder respetar otras visiones, el hecho de poder respetar que hay otras formas de ver la vida, el hecho de poder respetar que hay otras formas de practicar, que la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, el yoga ciertamente no es una religión, pero naciendo en el seno de la conciencia de la India, acepta que hay distintos caminos para llegar. Y al mismo tiempo, esa aseveración también existe dentro de la tradición católica, incluso. Por eso se dice, hay muchos caminos para llegar a Roma. Para llegar a Roma. Hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces, hay muchos caminos para llegar a esa conciencia, hay muchos caminos para llegar a esa experiencia. Gustavo, hace más o menos, tal vez unos 40 años, en Guayaquil justamente, había como un resurgimiento tal vez del yoga y se hablaba mucho de una enseñante del yoga, que era el Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda. Me parece que es en base a él que el Padre Dávila tal vez crea un centro de yoga que hay en San Borondón, que queda cruzando el río Guayas, no muy lejos de Guayaquil. Bueno, ahí tocas mi tema favorito, el Padre Dávila, mi maestro, ¿verdad? Y sí, eso es muy interesante. Y cuando en cualquier parte del mundo hablo acerca del Padre Dávila, la gente le llama mucho la atención. Claro, porque estás hablando de un cura católico. Un sacerdote católico que practicó yoga. Entonces, él conoció hacia el año 52 la práctica del yoga a través de un discípulo de la tradición del yoga, un maestro que venía inspirado en el mensaje de Mahatma Gandhi. Su nombre era, es, porque todavía vive este maestro, Bek Patishina, yo lo conocí. Es una de las pocas personas que le conoce aquí en Ecuador. Descubrí que vivía todavía, investigué cómo llegar hasta él y lo entrevisté, conversé largo con él. Este pandit, que es un sacerdote, maestro en filosofía, doctor en filosofía. Él se llamaba, él se llama, perdón, el pandit Bek Patishina. Todavía vive, está muy, muy viejito. Y bastante delicado de salud porque ya se acerca a sus últimos días. Entonces, este maestro estuvo aquí en el año 52 y conecta con el padre Dávila a través de una serie de conferencias que él estaba dando en una casa, en una hacienda en el Valle de los Chillos, en Quito. Entonces, él daba estas conferencias, estas clases a las que el padre Dávila asistió. Y el padre Dávila quedó profundamente impresionado, no solamente por lo que se enseñaba, sino por la transmisión interna de este hombre, si este hombre realmente vivió una experiencia de Dios totalmente distinta a lo que en algún momento yo había conocido. Y dijo, bueno, yo tengo que hacer esta experiencia de Dios también a nivel interno, por medio de esta práctica meditativa, como lo ha hecho este monje que viene de la India, este pandit. Entonces, empezó a practicar las técnicas de yoga que recibió de él, pero continuó en su búsqueda. Y en ese camino, porque este pandit estuvo 15 días, 15, 20 días en Ecuador, y de ahí se fue, bajó para Perú, luego bajó para Chile, luego se pasó a Argentina, perdón, de Perú a Bolivia, y bueno, tuvo un tour en América del Sur hace el año 52. Creo no equivocarme en decir que es el primer yogui de la India que visita Sudamérica, en el 52. O por lo menos el que más éxito tuvo en ese entonces, en ese momento. Y el padre Dávila se queda profundamente conectado con esta práctica, impresionado por lo que empieza a vivir a nivel interior, estas experiencias internas de paz, de gozo, de dicha, que es lo primero que uno empieza a experimentar cuando practica yoga. Esta sensación de liberarte de toda esa carga que a veces llevamos, y encontrar que dentro de uno mismo existe un reino, como decía el Señor Jesús, dentro del reino de Dios está dentro de vosotros mismos, ¿verdad? Entonces se crea esta asociación. No, un poco más adelante el padre conoce la escuela de Paramahansa Yogananda, en el mismo año 52, cuando Yogananda justo acababa de morir, acababa de dejar el cuerpo, en el yoga no hablamos mucho de la muerte, decimos la muerte no existe, sino es dejar el cuerpo, abandona su vehículo físico, y conecta con la escuela de Paramahansa Yogananda, empieza a profundizar en el estudio de la enseñanza de Yogananda, en la cual tuvo más tiempo. Entonces el padre de Paramahansa practica aproximadamente toda esta metodología por 16 años, quizá un poco más, 16, 15 años, dedicado profundamente a la práctica de la meditación, profundamente a la práctica de lo que Yogananda va a llamar el Kriya Yoga, y de las distintas técnicas de desarrollo psicosomático del yoga, y psicomental del yoga. Y obtiene pues todo este aspecto interno tan profundo, tan vital, y luego por pedido de distintas personas, que empiece a enseñar, que por favor enseñe, se funde el centro de autoralización en Ecuador, en el primer lugar Cuenca de Iquito, y de allí en Guayaquil. Entonces, como estamos aquí en Guayaquil, le hablamos un poquito acerca de lo que hacemos aquí en Guayaquil, es básicamente hace unos 40 años, que se desarrolla el centro de autoralización acá, y pues por supuesto el libro de Yogananda era muy famoso, muy conocido, entonces la escuela de autoralización del padre de Ávila, enseñaba acerca también de estas técnicas, estos métodos que Yogananda enseñó, pero aquí vale recalcar que los métodos, las prácticas no le pertenecen a nadie, no le pertenecen ni a la escuela de Yogananda, ni le pertenecen ni al padre de Ávila, ni le pertenecen a ninguna escuela, que sea ni me pertenecen a mí, no le pertenecen a nadie, estas son enseñanzas universales, por eso son aplicables y pueden ser utilizadas por cualquier persona de cualquier crema, no importa a qué religión pertenezca. Entonces en San Borondón hay lo que se llama la Asociación Escuela de Autorrealización o AEA, que es la que se crea hace más o menos unos 40 años. Sí, el padre de Ávila, si no me equivoco, la Escuela de Autorrealización tiene personería, consigue su personería jurídica hacia 1972, 20 años después de que el padre de Ávila había empezado con esto al año 52, con el pandit de Patichina. Se crea como un centro para enseñar las técnicas más avanzadas del yoga, y al mismo tiempo armonizar con la mística cristiana de los primeros siglos, porque si uno estudia, por ejemplo, las prácticas del yoga y las compara, una buena comparación, no me refiero a comparar para decir mejor, peor, sino el hecho de poder ver la similitud, las convergencias que existen en estas tradiciones, las prácticas de la mística cristiana son muy similares a las prácticas del yoga. Porque incluso tenemos, por ejemplo, el rosario que rezamos los católicos, que se pudiera, digamos, traducir a tal vez el seguir un mantra, decir un mantra, mientras estamos de alguna manera llegando a la meditación. Por supuesto, hay muchos trabajos que se han hecho, distintos expertos que han hablado acerca de las raíces de estas prácticas, y la mayoría o todos van a convenir para decir que estas prácticas tienen sus raíces en la tradición del Oriente. Tradición del Oriente. Obviamente, esto no le pertenece solamente al yoga, sino que también estas técnicas empiezan a ser, a influenciar o a ser tomada por otras religiones. Por eso nosotros podemos, primero, el yoga no es hindú. El yoga, aunque nace en la India, y nace dentro de la tradición védica, dentro de la tradición védica, no podemos decir que el yoga se queda limitado a una religión. Ahora, a nivel histórico van a haber distintas tradiciones, van a haber distintas teorías sobre cómo nace el yoga. Entonces, hay unos que ven las raíces del yoga hacia los Vedas, pero también se va a ver un yoga que no es védico, es decir, que no tiene relación con la práctica de la religión bramánica, por lo menos por lo que se ha estudiado, por lo que se ha revisado. Entonces, luego está, ¿por qué? Porque, primero, la práctica del yoga es algo universal, como decía antes, y nace una experiencia vital del hombre. Es como las matemáticas. ¿A quién le pertenecen las matemáticas? Desde el mundo entero. pero cualquier persona con su sano juicio, con inteligencia, las mentes calculadoras van a, y utilizando su razón, su entendimiento, su lógica, su deducción, van a desarrollar esta capacidad de poder utilizar una ciencia tan amplia como las matemáticas. Entonces, así borráramos todos los libros de yoga, desapareciéramos todos a los profesores, tarde o temprano los hombres de esta naturaleza intuitiva van a llegar a esta experiencia. Hablando de otro puntito, a veces decimos si Mahoma va a la montaña, si Mahoma no va a la montaña, entonces que la montaña venga Mahoma, sin embargo, acá hay una montaña que camina sentada en una silla en mesa de análisis. Pandit, estamos hablando con Gustavo Plaza, que eres profesor de yoga y meditación, pero que tienes un título de Pandit y es justamente el Pandit Achala y Achala quiere decir la montaña que camina. ¿Cómo consigues este título de Pandit? Bueno, después de estudiar tantos años, practicar tantos años y no, a veces a uno le entregan estas cosas, hoy en día la gente le da mucha importancia a estas cosas, la gente le da importancia a un título, hoy en día todo el mundo quiere ser profesor de yoga y todos quieren tener una certificación, algo que diga detrás que haces y la gente está más detrás del título que la experiencia, la gente está más detrás del título que la vivencia, entonces, ¿de qué sirve tener un título de profesor o de odontólogo si no ejerces, si no sabes lo que haces, si no amas lo que haces? Entonces, hay mucha gente insatisfecha con títulos encima y piensan que en esta insatisfacción de la vida van a conseguir su satisfacción con un título de profesor, a mí me entregan esto en la India en un ashram específico en el ashram de la tradición de Swami Beda como un reconocimiento al tipo de enseñanza que tienes que traducir en el momento de hoy, Pandit se refiere a alguien docto en la tradición del yoga, docto en la tradición de las escrituras de la India es como decir profesor pero al mismo tiempo es una suerte de título de sacerdote como un sacerdote ahora, es diferente como vemos los sacerdocios en la India como se ven los sacerdocios en Occidente ¿por qué? porque nosotros al estar muy relacionados con la iglesia católica vemos un sacerdote como un hombre célibre que no tiene familia pero en la India no, en la India no, un sacerdote puede estar casado tiene familia que vive en el mundo está parecido a los clérigos también del protestantismo que pueden ser casados entonces Gustavo hablando de poder me haces hablar de algo que no me gusta porque yo no hablo de eso no le gusta hablar de su título de Pandit pero en todo caso en este afán de poder compartir la información va a haber aquí en Guayaquil lo que se llama el Sadhana Yoga Conference desde me parece que es el 12 al 14 de agosto empezamos 12, 13 y 14 de agosto sigue el Sadhana Yoga Conference es un evento que creamos que nació hacia el año 2010 y el primero lo llevamos a cabo en el 2011 justamente con la visión de poder ayudar a los profesores de yoga a la gente interesada en el yoga a esclarecer sus inquietudes a profundizar en su experiencia y a desarrollar este compartir también esta conexión con distintas escuelas de yoga con distintas prácticas de yoga porque como decías antes porque no es que no pase porque si pase hay personas que piensan no la única forma de yoga es la que yo hago y es la correcta y la adecuada así sucede hay personas que solo se concentran en eso de allí que realmente tienen una visión muy sesgada una visión muy limitada en la que para ellos lo único que hay es lo que ellos hacen y lo que otros hacen no sirve para nada más que lo que ellos hacen entonces todos deberían hacer lo que yo hago ¿verdad? entonces y eso no es así entonces en este congreso invitamos a los mejores profesores o parte de los mejores profesores o cuerpos académicos del mundo a que compartan con nosotros esta experiencia del yoga esta enseñanza del yoga y también ver especializaciones sobre el yoga porque mientras mientras se desarrolla el mundo decimos el yoga va creciendo el yoga va ampliando su campo de de experiencia su campo de acción y su campo de comprobación también por tú verás por ejemplo que tenemos una charla que va a una conferencia del doctor Estoma Parker o del doctor Steven Parker que es un psiquiatra PHD ¿verdad? Quiero hablar de yoga yoga y neurobiología yoga y neurobiología es interesante todo lo que van a estar está Surinder Singh que viene con la luz del Hatha Yoga Swami Premananda hablando del Raya Yoga adquiriendo maestría sobre la propia mente también habla sobre mitología y las deidades de la India después Mijael Brad Bradway habla sobre la yoga para el dolor de espalda o sea que puedes utilizar yoga para curar tu mente para alinear para sentirte mejor en general Hoy día lo que se enseña que hablábamos antes de las asanas en casi todos los centros de yoga principalmente se trabaja sobre dentro de esta gran ciencia que es el Hatha Yoga que decíamos antes el yoga y dentro del yoga el Hatha Yoga y en el Hatha Yoga hay una práctica específica que son la práctica de las posturas del Hatha Yoga como un sistema de salud interna y externa recordemos que la salud no depende solamente del cuerpo sino que la salud también depende de la mente de la mente obviamente de nuestras emociones verdad entonces y de nuestras de cómo estamos en el aspecto mental de cómo estamos en el aspecto emocional de cómo estamos en el aspecto espiritual de todo eso va a depender la salud interesante entonces en esta conferencia que viene ya mismo entre el 12 y el 14 de agosto podemos escuchar también conferencias sobre los poderes psíquicos y el potencial humano profundizando la práctica y el significado del Surya Namaskar y hacer también de alguna manera un conocimiento de lo que es una terapia de yoga vamos a hacer una nueva pausa pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras páginas sociales de Facebook y de Twitter estamos con el nombre de Mesa de Análisis lo dejamos con un dato informativo sobre este tema pero ya regresamos en la Biblia del hinduismo se encuentran capítulos enteros y múltiples de referencias al yoga sin embargo el texto clásico del yoga es el Siri Pantahali estamos de vuelta en Mesa de Análisis con Gustavo Plaza conversando de yoga de meditación acá hay un escrito en esta revista que ponen ustedes que se llama Sadhana un escrito del premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore que dice convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros pero ya no producirá flores ni frutas y es que en general el ser humano que está en paz puede producir de todo porque puede crear está en comunicación hecho uno con la creación cierto ahora en algún lugar que fui escuché algo que decía algo así como ¿qué es eso? bueno eso es es un mantra un mantra ¿qué quiere decir mantra? algo que se repite mantra tiene dos raíces básicas en su palabra manas mente y trae liberación entonces es una rápida traducción podríamos decir liberación de la mente entonces el mantra utiliza un sistema de conocimiento del sonido y de las vibraciones internas generalmente en sánscrito en verdad se dice que se dice en la tradición que el sánscrito es un idioma revelado que refleja una vibración de ciertos estados de conciencia de ciertos estados más sutiles entonces estas vibraciones ayudan a profundizar en la meditación ayudan a profundizar en la práctica espiritual y también pueden generar ciertos aspectos externos internos por ejemplo el mantra que estás recitando es un mantra que se le ofrece al señor Ganesha Ganesha es una edidad que representa aquel que remueve los obstáculos que remueve los obstáculos en el camino del espíritu en muchas escuelas de yoga sobre todo las escuelas de yoga que tienen sus raíces en el hinduismo o en el yoga hindú entonces eso es interesante importante reclacarlo tú vas a encontrar que en el yoga tenemos yoga hindú tenemos yoga budista también y tenemos yoga jaina y también podemos decir que de alguna manera hay yoga cristiano pero yoga siempre es yoga pero cada una de estas religiones ha decidido los islámicos también la religión sufi por ejemplo que es la esencia esotérico la esencia mística del islamismo ¿verdad? tienen estas prácticas de conexión interna estas prácticas místicas esas prácticas de yoga y hablando justamente de deidades y conexiones místicas o incluso en conexión en diferentes posturas en la India hay una estatua de Shiva en que está en una postura que se llama la Padmasana Padmasana la postura de loto hay miles de estatuas de Shiva con esa Shiva es la que tiene los cuatro brazos o seis ¿cuántos son? Shiva es hombre pero primero pero primero leemos de Ganesha de hecho Ganesha es hijo de Shiva en la tradición entonces pero para eso venga mejor al yoga conference del 12 al 14 donde se va a hablar acerca de la mitología de la mitología y las ciudades de la India hay que pagar para entrar en el centro de comisiones por supuesto nada es gratis en la vida ¿y cuánto cuesta para entrar? 200 dólares para las personas para estar los tres días los tres días para las personas digamos públicos en general y 150 para las personas los que son profesores de yoga volviendo a lo que decíamos antes Ganesha Ganesha Gam Ganapatayena Om Gam Ganapatayena ese es el mantra que estás repitiendo antes es un mantra dedicado a Ganesha o inspirado en el señor Ganesha que es una deidad representada en la India del hijo de Shiva por eso te decía antes que en la mayor parte de las escuelas de yoga que tienen sus raíces en la tradición hindú se suele cantar a Ganesha se suele invocar a Ganesha para que remueva los obstáculos o para que nos ayude a superar los obstáculos en nuestro camino espiritual en nuestra práctica espiritual ahora hay algo que también se escucha bastante y que tal vez no sepamos que es que es un sutra y hay diferentes sutras bueno creo que te refieres a los yoga sutras a los yoga sutras dentro del yoga hay sutra es como decir un verso como si lo podemos aplicar a occidente a lo que nosotros entendemos es como decir un verso entonces así como hay el Kama Sutra el Kama Sutra del cual se ha hablado ampliamente en occidente los sutras del deseo o los versos del deseo Kama significa deseo entonces los yoga sutras son los sutras acerca del yoga los sutras que hablan acerca de la práctica del yoga entonces son compuestos son un compendio una sistematización de la práctica del yoga por así decirlo el sabio Patanjali por primera vez el yoga lo entendemos como una tradición oral y aunque había mucha práctica de yoga aunque había mucha comunicación a nivel oral nunca se había sistematizado la enseñanza del yoga no había una exposición completa sobre la práctica del yoga una guía a seguir por así decirlo la forma tradicional siempre ha sido aprender de maestro discípulo de maestro discípulo entonces y estos estos yoga sutras de Patanjali hablan del radia hablan del raya yoga el raya yoga el yoga mental y en el segundo sutra en el primer capítulo el Patanjali dice yoga chita vriti nirodaha yoga chita vriti nirodaha y está definiendo la práctica del yoga está definiendo la experiencia del yoga y podemos hacer una traducción libre es decir el estado de unidad o el estado de yoga el estado interno se obtiene cuando la mente se calla se obtiene cuando las olas cuando los movimientos de la mente se calman es silenciar la mente una forma reducida de decir yoga significa silenciar la mente cuando el sabio Vyasa uno de los comentaristas del yoga sutra en su momento comenta el yoga sutra dice que yoga significa samadhi o yoga significa este estado de iluminación este estado de perfección interna ¿verdad? ahora hay alguien que creo que a quien conociste tú personalmente que a pesar de llegar al silencio sin embargo ha podido hablar a través de casi 250 libros me refiero a Ramiro Calle a Ramiro Calle él es un escritor español cuéntanos un poquitito más de Ramiro Calle Ramiro que espero que vea este programa es un gran amigo también un mentor un maravilloso profesor de yoga extraordinario maestro realmente de la tradición del yoga si uno quiere profundizar sobre el conocimiento del yoga que mejor que sus libros tiene un libro fabuloso que está bajo el título el yoga y sus secretos y hoy retitulado como el poder del yoga sin embargo tiene otro libro muy bueno que se llama el método yoga el método de Ramiro Calle ese lo prologué yo ese le hice el prólogo pero es excelente para poder comprender las distintas escuelas del yoga las distintas tradiciones del yoga como aplicarlo en la vida como aplicar sus principios en la práctica y es lindo como tú ecuatoriano puedes ir a diferentes partes con esta bandera del yoga que obviamente no tiene fronteras recientemente estuviste en Perú ahora estás coordinando este congreso acá en Guayaquil Ecuador tengo entendido que vas a estar en California en una conferencia también y después dando clases en Marbella el Bhakti Fest en septiembre estoy invitado a dar unas clases en un festival en un festival muy popular de yoga en California que se llama el Bhakti Fest y se lleva a cabo en Yoshua Tree invitan a distintos profesores un lugar lindísimo septiembre no es tan caliente pero por favor tome bastante agua porque es un desierto es caliente en esa época así que sudaremos un poco con esa práctica del yoga y estaré compartiendo unas clases de yoga meditación respiración y luego de eso para octubre el plan es pasar por Marbella en Camino a la India y bueno ya hay una agenda hecha para el próximo año pero esas cosas pueden cambiar uno nunca sabe tenía un plan de este año que uno lo va cambiando a cada momento y eso es parte es parte del dejarse llevar justamente de estar abierto a que a no tener esa sensación de control sino dejarte llevar a lo que traiga una de las cosas que el yoga nos regala es aceptar la vida tal cual es aceptar la vida tal cual es y a ver las cosas tal y cual son no como las interpretamos muchas de las cosas que vemos muchas de las cosas que experimentamos en la vida diaria lo que hacemos es interpretarlas no las vemos como son lo que tenemos es un filtro un condicionamiento que no nos permite ver con claridad la vida y eso de eso habló el Buda con 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 muchísima claridad de hecho es Ramiro Calle y siempre que lo cito le recuerdo quien habla que hacer que estas prácticas lo que deben producir en nosotros son dos cosas básicas la una es una mente clara y la otra un corazón tierno un corazón tierno un corazón tierno y un corazón tierno un corazón bondadoso una mente clara porque hoy en día se ha vuelto muy popular por todos lados se habla de mindfulness y mindfulness y mindfulness y mindfulness mindfulness viene del Pali Sati Patana y del sánscrito es una práctica es una práctica o una experiencia que se obtiene por medio de la práctica meditativa que es el desarrollo de la atención plena pero la atención plena al mismo tiempo como la concentración podemos utilizarla para cosas no positivas y mira que interesante esta atención plena implica un silencio yo no puedo estar plenamente atendiendo a lo que tú dices si dentro de mi mente estoy pensando en otra cosa por supuesto implica un silencio que yo decido pero al mismo tiempo un silencio en comunión contigo para poder el hecho de poder dirigir la atención de tener este refinamiento de esta mente atenta de esta mente despierta de esta mente profunda despierta pero como decía antes por ejemplo la concentración la concentración es neutral no es ni positiva ni negativa ni buena ni mala podemos profundizar en una práctica de meditación por medio del desarrollo de la concentración como también puedo dedicarme a falsificar billetes o hacerle daño a otros o con mi concentración desarrollar planes para crear bombas claro y ahí es justamente donde viene este conocimiento de las verdades que te da el yoga que tal vez en Occidente las pudiéramos trasladar a virtudes que te da el saber digamos más bien espiritual de la comunicación entre seres humanos si no tengo si no desarrollo este corazón tierno este corazón bondadoso si no desarrollo una vida basada en estos principios éticos o por lo menos tratar de hacerlo esforzarme por hacerlo no va a servir de mucho el desarrollar este poder de la mente esta concentración esta visión penetrativa lo normal obviamente por supuesto es que cuando se desarrollan estas potencias internas uno se apega mucho más a un a un código de ética no impuesto sino muy natural que nace desde el corazón esta bondad intrínseca de todo ser humano verdad pero a veces a lo largo de la historia hemos visto gente que se ha ejercitado en estas potencias internas para hacer daño para hacer mal hay una diferencia entre la inteligencia y la mente en Occidente y en la India podemos decir que una persona que hace una bomba alguien muy inteligente no nadie inteligente en su sano juicio crearía bombas el otro día alguien decía o habían citado en estos memes que ponen hoy en día en estas redes sociales que antes de ser un gran líder hay que para ser un gran líder hay que ser una buena persona no mirele a Hitler era un gran líder pero en lo malo un gran líder pero ¿cuál era su ética? Gustavo Plaza si tuvieras que darle una frase corta a Ecuador entero que te escucho hoy en Mesa de Análisis ¿cuál sería de esa coordinación Gustavo raya audiencia? Mente clara corazón bondadoso esa sería la frase nada más es la frase que nos puede llevar es lo único que hay que obtener mente clara corazón bondadoso y con una mente clara podemos vivir una vida con mayor felicidad con mayor tranquilidad entendiendo la vida como una dualidad como una danza entre las sombras y la luz como una danza entre las lágrimas y las sonrisas como este balance del que hablabas al comienzo de negativo con positivo de masculino con femenino cuando aparecen todas estas nuevas filosofías incluso en el yoga se escucha tanta tontería tanta tontería del día de hoy y pretenden vendernos como que la vida es un paraíso y como que el mundo fuera todo color de rosas y así no es el mundo así no es la experiencia del mundo y el paraíso lo hacemos nosotros con corazón tierno y con mente clara le agradecemos a nuestro invitado Gustavo Plaza por su aporte de hoy por mi parte los saludo y nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura soy Karina Galvez y este fue el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta la próxima semana Mesa de Análisis Mesa de Análisis Mesa de Análisis